¿Qué es la parálisis de Bell? La parálisis de Bell se ve a caída, la sonrisa se ve de un solo lado y el ojo del lado afectado no puede cerrarse. La parálisis de Bell también es denominada parálisis facial periférica aguda de causa desconocida. Esta aflicción puede ocurrir a cualquier edad. No se conoce con exactitud las causas, pero los expertos creen que está causada por la hinchazón e inflamación de los nervios que controlan los músculos de un lado de la cara. Puede ser también por una reacción que tiene lugar luego de una infección viral. Cuando hablamos de los signos y síntomas que se presentan en la parálisis de Bell, estos van a aparecer de repente y pueden incluir lo siguiente. Puede haber un comienzo repentino de debilidad leve o a parálisis total de un lado de la cara. Puede ocurrir en cuestión de horas o en días. La caída de un lado de la cara y dificultad para hacer expresiones faciales, como sonreír o cerrar los ojos. Puede haber babeo, puede presentarse babeo. Puede haber dolor de mandíbula o dolor dentro o detrás de la oreja del lado afectado. Puede haber un aumento de la sensibilidad al sonido en el lado afectado. Puede haber dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto. Puede haber una producción excesiva o escasa de lágrimas y saliva. La creencia falsa de que masticando un chicle o inflando un globo vamos a recuperar la musculatura en su totalidad de la cara. Pero es una creencia insuficiente, ya que es un trabajo mucho más completo y más complejo el que vamos a realizar. Las principales acciones para recuperarse de la parálisis facial van a ser encaminadas a lograr el correcto funcionamiento de la opusión del ojo y de la boca. Y vamos a conseguir y recuperar y estimular el movimiento y la fuerza del lado afectado. Esto sin aplicar una resistencia al lado no afectado. En las técnicas de fisioterapia para el tratamiento de parálisis facial que vamos a realizar o vamos a ejecutar son los que han demostrado una eficacia y han sido los masajes de los ejercicios. También la electroestimulación ha jugado un papel importante en la rehabilitación de la musculatura débil y del rostro. También las modalidades como la crioterapia y la termoterapia. En las parálisis faciales podemos ayudarnos también de una fase de relajación que la podemos aplicar en la hemicara afectada donde se realiza masaje en plural con una suave presión sobre la superficie cutánea de la cara con los dedos de la mano. Esto lo vamos a realizar en ambos lados de la cara a la misma vez, de dirección de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Para lo que es el masaje de flurage vamos a realizarlo en ambos lados de la cara, no solo del lado afecto o no solo del lado donde hay movilidad, sino que va a ser en su totalidad en el rostro. Para eso nosotros vamos a necesitar lo que es una crema, ya sea para la cara o sea de cuerpo. Vamos a aplicarla en puntos estratégicos de la cara y vamos a esparcirla y vamos a realizar primero masajes suaves o deslizar sus manos suavemente sobre el rostro. Luego de esto vamos a aplicar ejercicio de una presión mas fuerte y vamos a hacer movimientos de adentro hacia afuera. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. También podemos realizar lo que es el tapping. En el caso de los ejercicios que nosotros le podemos hacer. Como fisioterapeuta, enseñar al paciente o alguna persona que tenga parálisis facial puede ser ponerlo frente al espejo y que comience a lo que es conseguir la frente, a levantar las cejas, a cerrar los ojos, a puñar los ojos, a arrugar la nariz, a hacer cucheros, soplar, tirar besitos, sonreír grande. Y son algunos de los ejercicios que nosotros podemos aplicárselos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!